Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany. El día de hoy voy a platicarles sobre libros para leer en otoño. El otoño es mi época favorita del año porque tiene todo lo mejor de la vida. Es como acogedor, pero también es melancólico, pero también es terrorífico y tiene mandarinas y pan de muerto y calabras de chocolate y dulces y todo lo que me gusta de la vida. En otoño me gusta leer cierto tipo de libros porque la atmósfera se presta mucho. Así que en este video voy a dividirlo en dos partes. La primera parte voy a contarles sobre libros que les recomiendo, que yo ya leí, o sea ya están aprobados. Y la segunda parte es acerca de libros que quiero leer porque se me hace que van muy ad hoc a la época. Así que empecemos con la primera parte. El primer libro que les quiero recomendar es Macario de Bruno Traven. Este es un libro que se sitúa en México colonial y cuenta la historia de Macario, un indígena que es leñador y cuya única misión en la vida es poderse comer un pollo entero porque dada las condiciones de pobreza en las que vive nunca puede comer nada porque todo se lo tiene que dar a sus hijos. Entonces un día su mujer le cumple el sueño y aquí se desata una serie de aventuras fantásticas en las que Macario va a tener que sortear ciertas dificultades que le ponen ciertos seres y veremos el desenlace. Es muy como de Día de Muertos, la recomiendo mucho. También la película está genial, es de 1960 y es una de mis películas favoritas mexicanas, la recomiendo bastante. El siguiente libro es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Este es un clásico de la literatura mexicana. En este libro nos cuentan la historia de un joven cuya madre muere y esta madre antes de morir le dice que vaya a Comala a buscar a su padre y cuando este chico llega a ese pueblo se enfrenta a una situación muy extraña, muy muy extraña. La atmósfera del pueblo es fantasmagórica y pues sí, lo recomiendo para estas épocas. El siguiente libro es también ya un clásico de estas épocas. Es Frankenstein de Miri Schilling. Es novela del siglo XIX. Las primeras novelas de ciencia ficción y está escrita por una mujer. Pues en esta novela es la historia de Victor Frankenstein, un estudiante de medicina que se clava un montón con la idea de crear vida y empieza a unir partes de cadáveres, crea vida y se desata un caos. Me gusta esta novela porque tiene dos lecturas. La lectura en el marco del siglo XIX, en la del hombre queriendo ser Dios y crear vida, o la lectura ya como un poco más feminista, en la que se plantea que en esta obra existe una alegoría a la maternidad y al embarazo y creo que se sostiene muy bien por la biografía de la autora y bueno, es interesante en ambas lecturas. El siguiente libro es El tapiz amarillo de Charlotte Perkins. Esta es una novela igual del siglo XIX de una escritora norteamericana. Y bien, en esa novela tenemos a una mujer embarazada, cuyo esposo médico, para que ella pase el embarazo, renta una casa de verano y se instala en un cuarto que era de unos niños que vivían ahí antes y tiene un tapiz amarillo. Y pues vemos la decadencia de esta mujer y de su salud mental y emocional hasta el borde, más bien hasta la locura. Y es muy interesante porque también plantea asuntos de cómo los hombres en el siglo XIX, porque eso ya no pasa, querían explicarle a las mujeres cómo llevar su salud, sus enfermedades, su cuerpo y esta opresión que tenían las mujeres en el hogar y con la maternidad. La siguiente novela es ya también un clásico de la literatura mexicana, es Ahora de Carlos Fuentes. En esta novela tenemos a un historiador que se encuentra un anuncio del periódico en el que solicitan un historiador que sepa como de archivos, cosas así. Y pues llega a una casa en Donceles, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, una casa horrible y en decadencia, y en esta casa se supone que tiene que hacer ciertos trabajos con el archivo de un coronel, me parece. Y bueno, pasan cosas misteriosas. Es como de brujas. Y bien, llegamos a la segunda parte. En esta segunda parte les voy a hablar de lo que quiero leer en esta temporada. Es muy ambicioso, pero a ver qué sale. El primer libro que quiero leer es Pumpkin Heads de Raymond Rowell. Es literatura juvenil, es una novela gráfica que cuenta la historia de dos chicos que durante toda su juventud han trabajado en un campo de calabazas, en Estados Unidos, en donde la gente va por sus calabazas para hacerles hoyitos y caritas. Creo que sería un trabajo fantástico para mí. Y bueno, han trabajado ahí durante toda su vida y esta es la última temporada en la que trabajan. Pero antes de irse, uno de los amigos quiere confesarle su amor a una de las chicas que trabaja ahí. Y bueno, vemos como toda esa trama amorosa con contexto de Halloween. El siguiente libro que quiero leer es Coraline de Neil Gaiman. Este también creo que es un clásico de la literatura infantil y juvenil. Es la historia de una niña que se mueve a una casa y encuentra una llave que la lleva a una puerta secreta que es otro mundo que parece fantástico y fabuloso y maravilloso y todo lo que ella desea, pero tiene algo malo. Y ella se tiene que enfrentar como a estos seres extraños que le quieren poner botones en los ojos. Y pues ya, lo quiero leer. El siguiente libro es Otra Vuelta de Tuerca de Henry James. Siempre digo Henry Miller. Esta historia es una historia de fantasmas en la que una institutriz llega a una casa en la que hay dos chicos huérfanos a los que debe cuidar y pues pasan cosas extrañas que no sé qué pasa, pero creo que es de fantasmas y ya va a salir un remake en el 2020 creo de una película de este libro. Es un clásico que yo no he leído y pues creo que es la época perfecta para hacerlo. Otro libro que quiero leer es La Maldición de Hill House de Shirley Jackson. Esta también es una novela como de Casas Encantadas en la que creo que estos que buscan fenómenos paranormales van con su familia a instalarse en una casa y pasan cosas extrañas. La verdad es que no sé mucho, pero sé que es de terror y pues quiero tener esa onda. El siguiente libro es Hellraiser de Cliff Barker. Es de la película. Apenas la vi y me sacó de onda. Es muy extraña, pero muy interesante. Se supone que es un hombre que ya probó todos los placeres del mundo y quiere más y va a buscar una caja misteriosa que revela placeres ocultos y así trae a la Tierra a unos extraños seres que se llaman los Cenobitas y estos Cenobitas son como sadomasoquistas y luego hay un triángulo amoroso y hay sexo y muchas cosas extrañas. Pues suena interesante. Yo lo vi en una lista de los 10 libros más perturbadores o algo así y pues claro que voy a estar ahí leyéndolo. El siguiente es El árbol de las brujas de Bradbury ese ya lo había leído hace mucho tiempo pero ya no me acuerdo mucho así que quise releerlo y también quisiera ver la película de nuevo de Cartoon Network. La veía cuando era niña y me gustaba mucho. Se trata de unos amigos que salen a pedir dulce truco y se descubren que uno de sus amigos está enfermo y llega a un ser y los lleva como a conocer las tradiciones alrededor de los muertos no las tradiciones de muertos alrededor del mundo y luego cuando llegan a su casa descubren algo horrible y muy triste. Y por último quiero leer nuestra parte de la noche de Mariana Enríquez. Creo que se me hace terror terror como de cosas fantásticas pero que da mucho miedo entonces pues voy a intentarlo es un buen para ver qué sale. Y bueno esos fueron los libros de los que les quise hablar el día de hoy. Si tienen algún libro que les guste mucho leer en esta época y que quieran compartir ya saben que me pueden escribir acá abajo y muchas gracias a todos por ver por comentar por suscribirse darle like y todo lo demás. Les mando un saludo y nos vemos la próxima. Bye.